Salados, bienvenidos otra vez a Survival, Fountain of Youth Vale, vamos a hacer un mapeo de esta zona Que no la... ¡Eh! Un librito, últimamente veo bastante libro Ujo, tenemos aquí un... esto No sé yo si es buena idea, pero bueno, a ver, cartografíame De acuerdo, fruto de la tierra Las lianas Objeto interesante, vale, vamos a bajarnos porque nos va a dar par pelo Y ya mataremos pajaritos, pero ahora mismo tenemos la vida un poco al límite Vale, hay un objeto interesante aquí Pongo que iré a ver qué es Y ya nos vamos para... Para la base, bueno, para la base, para esto Pues tenemos que pillar más... ¡Susto! ¡Cabrón! ¡Adiós! ¡Eh, mía, tío! Están excesivamente chetados Por cierto, los bueyes estos, no sé lo que son Pero huyen de mí Objeto interesante Ah, esto Esto me dices, ¿no? Tejedor y algas Ah, no Va a ser esto, ¿verdad? Nuevo objetivo, recursos marinos Una tablilla antigua con dibujos Estos tipos de alga Vale Ok ¡Eh, calabazas! Vale, y para esto necesito una... Una pala La cual, no sé si puedo hacer Necesitaría una rama grande Joder macho, qué pesadilla, tío, de verdad Tiene una rama grande Ahora mismo Bueno, estoy con el mapa Vamos a ir a la base Estamos muy al límite de vida A no ser Que haya aquí alguna rama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Árbol muerto No Vale Eh, ok Vámonos, vámonos, vámonos Vale, macho Qué pesadilla, tío De verdad Es que es increíble Dios mío Aquí hay más Todo esto, vale, todo esto Es de una pala Vamos a por más cobre Que me falta para hacer un lingote Ahora Vale, creo que estoy tratado de todo Menos de quemadura Bueno, ahora esto está al 1 Bueno Al 1 puede valer Eh, a ver Esto, claro, da más comida que agua Entonces sería desperdiciarlo Entre comillas Pero debería beber Hasta tener más de Bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos a robar bien A ver si recuperamos vida, tío Por Dios Uf, qué poquito, tío Qué poquito, tío Espérate, a ver si me puedo subir Mejora del sueño Aumenta el ratio de recuperación Yo creo que del tirón O sea, del tirón me subo al 3 Y ahora What? No porque he perdido agua ¿Por qué? 79 Ahora recupero bastante Vamos a dormir, va Mitad de vida Joder, macho Pero No, eh No salimos de esta Eh, libro de las banderas De Nicolás Flamel Arte de la esgrima Teatrum Orbis Terranum Tengo sensación de que tengo Algunos repetidos A ver, eh A soltar por aquí Lo que no tal Por ejemplo Bueno, tengo un montón de hojas Du banana Esto no podría comer Pero va a ser que no Las setas Esto lo voy a tirar Sinceramente Y guardamos No, esto no Esto es mi agua ahora mismo Y esto tampoco Esto Venga, ahora sí Llevo el pico Vale Pero claro Estaba el esto ahí El jaguar Creo que voy a ir a sacar Carbón del otro lado Que no está el jaguar Porque Sinceramente A ver Serpientes Sí Sinceramente no quiero perder Más vida, tío Bastante cuesta recuperarla La verdad A ver Cuidado con la Esto La arpía Vale Eh, vale A ver Voy a sacar Tres, supongo Son los que más o menos Puedo llevar Tirando esto Quizás Y Tomando esto Mmm Ne Más o menos Teo tres y uno En casa Cuatro Vale Vámonos despacio Porque para hacerlo Eh Mesa de trabajo De alfarero No, no Lingote Lingote Perdona Perdona Fundición Voy a tener que hacer una fundición Vale, un segundo Porque voy a tener que coger Arcilla o algo Dos de arcilla Y dos piedras gigantes Buah No voy a poder con todo a la vez Así que Vamos a dejar esto primero Aquí hay Mira, aquí hay arcilla Que hay allí Y hay rocas Hay una y hay otra Así que Venimos para acá Pero del tirón Y este árbol Joder Me ha hecho otro lagarto Aquí hay arcilla Si no hay aquí Es que la habré cogido Imagino Igual Deja en base algo Vamos a ver Ujo ¿Y esta pirámide? A ver Eh, otra de estas Tú Que de pura y mara Cación de los búfalos Otro punto de superencia Vale Y esto que me va a venir Pero vamos Lo podría incluso tomar Pero bueno Voy a ver Voy a ver si encuentro El La dichosa arcilla Tío Hostia A correr No sé si me ha visto Buah Mucho hueso aquí ¿Viene? Vamos a talar Tranquilamente Vale Buah chaval Vale Vale Eso es fruta Me vendría muy bien Pero joder macho De verdad Es que es que es Dios No, 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 no No, no Joder macho No Ah No se piente Otro de esto No puede ser Sube, sube, sube Y pírate Joder macho Oh Dios mío Mira mi barca Cuanto tiempo Sin verla Puedo dejar por aquí Ah Bueno Uff Diez de vida Eh A ver Allá No Sería jugármela un poco Pero bueno Hemos venido a eso Yo pues me Trisco otra Daño cuerpo Bum Inyofeida Buah chaval Mira No da ni carne Que te peten Ahí te quedas Buah No saldré de esta Pero ese Si que no ha salido Vale dime que esto me da Rama grande tío Por favor Que estoy cogiendo Anona No hay recursos Para recolectar Para lo largo Tío que difícil es esto No me jodas Vale me lo tengo que tomar Porque ya la hostia que me he dado Eh Y no Vamos a guardar aquí Para recuperar vida Joder Vale Puñado de termitas Y esto Que me cuentas Ácido fórmico Son las hormigas ¿No? Las termitas también supongo Insolaciones Hombre pues voy a pillar Ah si Pásame un par Completamente agotado Dale hombre Vale hay que sobar aquí Buah ya estamos Ahora no tengo agua Si pues ya Malamente Como va la pala Tenemos que pillar las frutas esas Aunque sea Eh Voy a sobar aquí Dormir en el suelo No pierdo vida No Es lo que hay Vale No tenemos Agua Pero nada Encima es que no ha llovido nada Tío Lo que me está costando Hacer las misiones aquí Es increíble Vamos a las misiones La historia y tal Voy a pillarlo No puedes hacer eso Un animal me acecha Animal Tongo Ah dale Bueno Venga Choco pesadilla De verdad Hostias Vale toma 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 ¿Tomo todo? Dolor de estómago Aparecido Bueno por lo menos Puedo usar Es esto ¿Verdad? Hola Tío Me estás contando En la cara Tengo que pillar más frutas De esas Es lo único que me da agua Ahora mismo Es triste Pero es así Ahora mismo no hay mucha Insolación Pilla No sé dónde está el lagarto Pero vamos Lo escucho tío Lo que pasa es que la arcilla pesa 200 kilos ¿O qué cojones me estás contando? 6 kilos Pero tampoco Bueno es que esto también pesa Claro Vale Venga A ver Era Algo de arcilla No espérate Vamos a poner Lingote Punición Venga Dios mío Nos ha costado Voy a ponerlo Aquí mismo Are inadecuada Qué va hombre Colocar Necesito un martillito Por suerte tengo No Eh No Biasa Dale Uh Madre mía chaval Vale Tipo de combustible carbón Necesito meter un encendedor Y yesca aquí Vale Pongo que meter este Y esto por ejemplo Vale Ah no Que lo necesito simplemente El problema es carbón 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 para cartografía ¿Te refieres? Ah no Carbón normal Con 10 palos Con 10 palos Tengo 10 palos Mmm No verdad Tres Cinco Bueno Por suerte hay aquí Vale Algo más Que habrá que hacer un poquito O algo Venga A mí me gusta Lo que está costando Increíble Nivel De farmed Y de dificultad Bueno dificultad Entre guñas Pero sí Un poco sí A ver carbón ¿Dónde lo tengo que hacer ahora? ¿Pila de carbón? Lo que dices tío Vale Vale Venga Ahora sí Y la de carbón Ponemos Aquí Por ejemplo Vale Ahora metemos aquí Los palitos Eran 10 ¿Verdad? 10 para hacer 1 Supongo Claro 5 días 5 días ¿Cómo? 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 Espera 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 Vamos a ver Yo quiero carbón Lo que necesito es A ver Espera Espera Un segundo No me estoy enterando de nada Tiene madera Tiene que hacer carbón Voy a hacerlo aquí Joder Encendedor Vale Pero Dale caña No se encendió Qué bien Ya no ¿Y esto en principio Va a tirar carbón ¿O qué? ¿Cómo seleccionar plano? Añadir Añadir No Se supone que Sale carbón De ahí ¿No? Recurso de creación Se puede crear A partir de palos de madera Ah vale 10 horas En 5 carbones ¿No? Vale 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 Comprendo Pues nada Vamos a media tarde Generalmente no sé qué hacer Porque cuando haga esto del ladrillo No sé qué me va a pedir Pero mucho más aquí no puedo hacer en esta isla Bueno Hay agua O sea no No hay agua Hay dos palmeras Pero no dan agua Tío O sea ya no dan Mira ahí hay una piña Es que ya la doy a un jaguar Un jaguar ¿Qué cojones tío? Está pasando aquí Voy a robar ¿Sabes? O sea que claro Me va a despertar en toda la noche Qué movida tío Vamos a ver Cómete esto Vamos a robar Es que me da igual ¿Sabes? ¿Me despierto en la noche? Pues en la noche 11 horas va A ver Se supone que esto está Coger Vale Y si quisiese hacer más Tendría que meter Más palos Sí, ¿no? Bueno, de momento Lo tenemos Métele combustible Métele todo, ¿no? Si es para aquí O sea que decir Y ahora Por fin Le meto el cobre Sin enseñar yesca Esto mismo Que pillé Enciende Joder, macho Ni con yesca, tío Estás vacilando Creación Lingote de cobre Colocar Una hora y media Vale Venga Toca poco Pues me duermo Otras dos horitas Corte le voy a darse parecido Vale, estoy a tope ahora mismo Interacción Coger Ah, mira Ceniza No sé para qué Lingote de estudiado Comisión de lingote Completo Crea una tinta Ah, tinta y pluma Para reparar el sextante Ah, tinta y pluma Vale, vale, vale Oh, Dios ¿Qué dices? Un huevo Pero si no hay gallinas aquí Ah, nidos de pájaros Vale Vale, pues ahora sí que sí Vamos a tener que matar un pájaro Rollo de arcilla Rollo de arcilla Y carbón Y el rollo de arcilla No puedo ver el objeto Jones Rollo de arcilla con uno de arcilla En la mesa de trabajo de alfarero Mesa de trabajo de alfarero Eh, habrá una de esas Ni de coña, ¿no? Mesa de trabajo de alfarero Que por cierto Tengo que ir a por más arcilla Claro Me estás diciendo Eh, mía, chaval Qué faenita Vale Dale, caña Ahorita que no me estoy lesionando ni nada Yo solo faltaba eso Mesa de trabajo de alfarero La ponemos Aquí mismo Si, total, ahí no tengo que entrar Dale, caña El hacha se me está jodiendo Si no, se me ha jodido ya Y no sé si tengo Para repararla de De pernal Era de obsidiana, ¿no? Bueno, no voy a poder repararla Voy a tener que hacer una de piedra Ja Verdad Es que es la de obsidiana Mech Bueno, a ver Eh Y ahora sí Los rollos de arcilla ¿Cómo? Me ha sacado rodo ¿Tenía arcilla encima? Ah Pues estupendo Vale, ¿y esto qué era? ¿Para qué era esto? Ah, para tinta y pluma, ¿no? Vale, 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 vale Ah, vale Ok Simplemente tengo que robar Un nido Tenemos ocho flechas Y tenemos valentía Y... Y no hace falta más O sea que... Venga, es el momento Claro, si yo sería Matar Lo que pasa es que, claro Va a venir más de una ¿Me atacas? Mierda ¡Qué cabrona, chaval! ¿Cómo ha aguantado, eh? A ver, no me hace mucho daño Claro, si tarda mucho en venir ¡Bum! Vale Trofeo orpía ¿Por qué no? Cosecha ¡Ay, no tengo! Bueno, vamos a robarle Rápidamente Buah, me pilla todo O sea, pero de tiro ¿Sabes? Pía o pluma Y huevo Ya está Ya está, no te tengo que robar Ni a ti Me falta cuchillo No tenemos ya ni pa' piedras No, mira, ¿hay allí una? ¿Puede ser? Cuidadito Vale Cuchillito A ver, me faltaría la arcilla Y las cosas de hacer La mesa de alquimista Que deben ser Las ramas largas Las lianas Y demás Vamos a pillar el trofeo Hombre, los huevos Estoy pensando ¿Darán agua? ¿Darán agua? ¡Oh, es mi salvación, chaval! No se me habría ocurrido Y ha sido bastante fácil Matarla Vale, perfecto ¿Se está haciendo de noche? Sí Pues creo que voy a cocinar Los huevos Pues espérate ¿Cómo era la mejor Forma? ¿Huevos fritos? ¿Hoguera con piedras? Hoguera con piedras Es verdad Ni tabo hoguera con piedras Y esto es para quemaduras Tampoco vendría mal Pero De momento voy a hacer unos huevos fritos Ah, mira Hasta hoguera es con piedras Davuten Vale Dame palos Esta rama no sepa que Me va a gastar una en leña La verdad A ver, vamos a engañar Cuatro horas, tú Ya ves Ah, yesca Yesca, yesca Vale Botón despejado A ver Los huevos no sabemos Hace uno A ver si me quitan más agua que los huevos Ah, ocho Pero claro Lo probé en digestión A ver, son dos Más o más No, ya no tengo lo del estómago Ahora, pues supongo que los haremos todos Tengo más cosas que hacer a todo esto Y esto de cebo Que me podría hacer una caña Pero tal Chuy, qué movida lo del agua O sea, es Es que no ha llovido Llevo aquí No sé Si 20 días o más Brutal Pues me haré todos Bueno, menos los que necesite Pero hay que ir a uno solo Vale Pues A T4 Y me guardo esos Bueno Vamos a dormir Por lo que nos queda Y a ver si ya Por fin Acabamos de construir Voy a ir a robar más huevos Y me los como crudos A la vez que Farme lo que queda Porque Bueno, veo otra opción Si me pongo malo de la De este mago tío Pues ¿Qué le vamos a hacer? Lo hemos intentado Yo si renta esta bajada Vale, ahí ya entré Vale No sé si me estás echando El pajarucco O quién Buah Vale, pluma Vale, sed Sed, sed, sed Dame huevos No, no, no No nos tires, hombre Comer 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 No me he puesto malo Perfecto Pues mira Producido momentánea Vamos a pasar de hacer un horno Y un no sé qué Y un no sé cuánto Vamos a arreglar la tinta esta Que yo creo que será el último paso Espeño Hostia, lo que no sé Vale Las tablas Uff Vale Y dos cuerdas Vale Ahora sí Venga Otra más La ponemos Aquí Ya está Ah, vale Vale Y ahora Esto lo teníamos Pluma Pluma Huevo Esto Y Y Y ¿Y qué era? Ay Y Y carbón ¿No? Daño por sed Ya el límite Dale caña Vale Añadido tinta y pluma Lo que voy a hacer es coger Porque aquí hay un fruto Pasa que anda por ahí el lagarto Esto me salvaría la vida El fruto este Que no lo he cogido Deshidratación mortal Tómate los dos Pero ya Buah Vale No salió Apareció alguna ahí ¿Eh? Qué cosas Vale Coloca tinta y pluma Necesitas extante Necesita lingote de cobre Ah Para eso era Segundo Vale Qué día más largo Chaval Ujú Vale 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 Siguiendo los pasos Del capitán La buten Hay que irse Pero ya Porque no hay agua Vuelvo a decir Bueno Vale Gracias por ver el video.